...fondo hasta donde estoy yo, que es el gerente y fundador de la franquicia Oh My Cat. Francisco Durá, socio consultor de GRBD Abogados. Javier Sancho, responsable de la Nau de la Innovación de la Universidad Miguel Hernández. Juan Antonio Moreno, que es el responsable de fusión y adquisición de empresas en Galán y Asociados. Y, en último lugar, don Joaquín Alcázar, que es el director del CID de Elche. Ellos van a ser los que den el veredicto al acabar los tres minutos que tiene cada proyecto para presentarse. ¿De acuerdo? Solo son tres minutos. ¿Cómo va a saber el emprendedor que el tiempo ha pasado? Yo aquí, bueno, hay varias señales. Una es una luz roja que se pondrá en verde en el momento en el que puedan empezar a hablar... ...y que cambiará a roja cuando llegue a los tres minutos. Aparte, ahí, donde están mis compañeros técnicos, veréis que hay un contador. ¿De acuerdo? Hay un contador de LED rojo que quería desde tres hasta cero. Así que, os aconsejo que lo miréis. Tercer consejo. Podéis estar aquí en el estrado, como estoy yo, pero también podéis utilizar un micrófono inalámbrico si necesitáis de más movilidad. Entonces, cuando subáis al escenario, simplemente os ponéis aquí o solicitáis el micrófono inalámbrico. Con eso, tenéis que ser capaces de, en tres minutos, convencer a vuestros supuestos inversores que hay en la sala de que vuestro producto, proyecto, servicio es invertible. ¿De acuerdo? Creo que más o menos queda claro. Los emprendedores, empresarios, idearios, van a estar aquí a mi izquierda. Yo no voy a presentarles, simplemente voy ahora a enumerar los ocho proyectos que van a pasar y conforme uno acabe, el comité le da su veredicto, sale del escenario por este lado y el siguiente entra por aquí. No tenéis que esperar ningún tipo de señal. La señal simplemente es que uno sale y otro entra. Vamos a hacerlo lo más dinámico posible, ¿de acuerdo? Para que todo vaya rápido y podamos ganarle tiempo. Entonces, aclarado todo esto, presento los ocho proyectos que vienen en la primera ronda de presentación. Son Botfire, en segundo lugar, Compañía Mediterránea del Ocio, en tercer lugar, Ilice Augusta, en cuarto lugar, Taxi Spain, quinto, de venta en farmacias, Auroblog, en sexta posición, Doma Electronics, Setiba y Biocamp Delch, octavo. Finalizado esto, nos iremos a una breve pausa café, que ya veremos si no nos la comemos. Porque, como he dicho, el café está abierto para todos, por los que hayáis entrado ahora, por lo cual no hace falta, si queréis, que estéis allí todos apelotonados. Podéis moveros libremente por la sala y podéis sentaros allí a tomaros un café, ¿de acuerdo? Pues, sin más dilación, yo doy paso ya a Botfire. Mucha suerte a todos los proyectos y adelante. Bueno, buenos días. Mi nombre es José. Mi proyecto se llama Botfire y se basa en la fabricación de una bota. Como ven, es esta bota. A simple vista parece una bota normal, que pueden encontrar en cualquier tienda, pero realmente tiene unas características que la hace totalmente distintas. La primera característica es que tiene calefacción eléctrica con tan solo pulsar un botón. ¿Vale? Esa es la primera característica. La segunda, que es una bota impermeable y transpirable. Todos sabemos que una bota de piel, en 18 minutos aproximadamente, si está en contacto con agua, traspasa ese agua y tendríamos los pies mojados. Nuestra bota es totalmente impermeable al 100% y ya digo. Y además es transpirable. El sudor que generamos también sale para no tener nunca los pies mojados. La siguiente característica es que tiene una membrana que está ubicada entre la parte exterior de la piel y la parte interior del forro, en la mitad. Esta membrana, su función es evitar que el frío entre dentro de la bota y tiene otra función, que es que el mismo calentor que nosotros generamos con nuestros propios pies o el de la calefacción, e intente mantenerlo el máximo tiempo posible dentro de ella. Como ven, es una bota urbana, pero se puede utilizar en muchísimos escenarios. Tenemos interesados a representantes internacionales y tenemos interesados también incluso a fabricantes que están en más de 60 países y ven BotFight como… no es que lo vean interesante, sino que lo ven para formarlo y que sea un producto estrella para ellos lanzarlo al mundo entero. O sea, que están muy interesados. Necesitamos un dinero para fabricar, para tener un stock, para poder vender y, además, necesitamos también dinero para publicidad, para dar a conocer a la gente las características tan fantásticas que tiene esta bota. Hay un estudio de recuperación de esa inversión, que es más o menos aproximado, y si un inversor invierte 50.000 euros en mi proyecto, en tres meses nosotros podemos fabricar alrededor de 5.000 pares. En esos tres meses tendría el inversor recuperado esa inversión. Y si sigue con nosotros durante todo el año, podría hasta incluso multiplicarlo por cuatro. Así que, si quieren tener los pies calientes, BotFight es la solución. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Buenos días, José. Buenos días. Buena presentación. Bueno, nosotros evaluando la idea, tanto cuando ayer teníamos la oportunidad de verla más en profundidad en los preparativos y también junto con nuestro amigo Javier, que nos ha hablado más de ella en profundidad, vemos que es una buena idea. La verdad que es una gran idea, pero ahondando más en ella, vemos que lo que más nos gusta es propiamente la propuesta de valor que hay detrás de la idea. Más propia, más incluso casi que el producto, sin desmerecerlo. El producto está bien, pero hay una idea muy buena detrás que incluso nosotros evaluándola, pensamos que se puede replicar incluso a otros productos, incluso chaquetas, pantalones, incluso llevar la idea mucho más allá. Quizá es un ángulo que no sé si habíais contemplado, pero es la propuesta que nosotros queremos aportaros. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Siento interrumpir, pero no he comentado una cosa y es que Joaquín va a sacar una tarjeta roja si se produce expulsión por límite de tiempo. Buenos días, soy Rafael Garrido, gerente de Compañía Mediterránea del Ocio y quiero presentaros un proyecto que creemos que puede ser muy interesante para la ciudad, para este resurgir turístico que quiere impulsar la ciudad. Es un parque multiaventuras en pleno Palmeral de Elche. Estas son imágenes reales del huerto donde lo vamos a realizar, que es el huerto del Trabalón. Bueno, deciros que el proyecto nace debido a la carencia que creemos nosotros que hay en la ciudad con respecto al turismo y queremos hacer que no solamente creen unas sinergias entre hoteles, restaurantes, comercios con nuestro proyecto de ocio para que, entre todo, podamos tener una ciudad con paquetes turísticos listos para potenciar esa posibilidad turística que emprende la ciudad. Por eso, la creación del Parque Aventuras en pleno Palmeral, patrimonio de la humanidad. El mercado potencial que podemos tener alrededor, hemos hecho un cálculo de alrededor de unos 75 kilómetros alrededor del parque, nos muestra que la población de la zona sube a un millón 540.000 y turismo nacional e internacional, que también es muy importante para este proyecto, que va desde Benidora hasta Torrevieja, llegaríamos a 3.420.000. Esto hace… perdón. Toda esta población lo que hace es que en este parque podamos contar con diversos temas. Sería para turismo de fin de semana, excursiones, visitas escolares, celebración de adultos, cursos de formación para empresas. Los puntos fuertes de nuestro proyecto, pues aquí los tenemos un poco. Sería el concepto único en nuestra provincia y limítrofes, debido a la envergadura del proyecto. Actividades llenas de emoción y seguridad para todas las edades. Excelente climatología, porque fijaros, estamos a 8 de noviembre y mirad qué climatología tenemos aquí. Con lo cual, este parque, a diferencia de muchos otros, tenemos casi todo el año para poder estar disfrutando de él. Generación de puestos de trabajo, hoy en día son necesarios. Equipo multidisciplinar especializado en la gestión del proyecto. Genera cursos de formación para jóvenes. Impacto medioambiental totalmente nulo. En definitiva, lo que queremos es unir lo mejor de los parques de aventuras situados en entornos naturales y rurales, trayéndolos cerca de los núcleos urbanos de la ciudad. Y por esta razón, es uno de los parques de aventura más interesantes, seguramente, y rentables de Europa. Él se convierte así en un nuevo foco de atracción turística para este nuevo sector del ocio. Bueno, aquí os pongo un vídeo, una recreación que hemos hecho en 3D, para que podáis ver en qué consiste el proyecto, porque es la mejor forma de poder verlo. Bueno, estoy fuera de tiempo, pero no por mi culpa. Aquí tenéis una recreación del Ecolago, con embarcadero, para dar paseos en barca. Una zona de chilao, con miradores VIP y plataformas de yoga. Sigue la zona de chilao, para eventos, con cafetería. Bueno, aquí podéis ver una recreación del Laser Camp, con 5 zonas de juego y escenarios ambientados. Lógicamente, por el paisaje que tenemos en este puerto, hemos querido recrear una forma de oasis. Además, viene muy bien con el slogan que tiene la ciudad, Oasis del Mediterráneo. Y estos son los circuitos multiaventura, situados en tótems de acero, con lo cual la palmera siempre queda libre. Con los diferentes retos, de un tótem a otro. Y ahora vemos aquí la Triaction Tower, que sería una torre de unos 22 metros de altura, que sería más o menos como un edificio de seis plantas. Desde ahí arriba partiría una de las tirolinas más grandes del país. Cruza en diagonal todo el parque, primero sobrevuela las palmeras, luego se nos va a meter dentro de las palmeras y al final va a recorrer todo el lago que hay. También tenemos una zona de interpretación didáctica para niños, para explicarles que toda nuestra zona de regadíos y tal es lo que es verdaderamente patrimonio de la humanidad. Este es nuestro proyecto, espero que os haya gustado y os espero a todos en primavera de 2014. Gracias. Gracias. Perdona. Rafael, muchas gracias por quedarte y escuchar. Bueno, en primer lugar, nosotros queremos felicitarte, primero, porque nos parece una idea muy buena la que has tenido y además porque sabemos que vuestro parque se va a poner en marcha, creo que sí o sí, que ese es un proyecto que será realidad. Nos parece muy positivo que esa actividad o esa nueva empresa se vaya a desarrollar en un entorno muy propicio, muy bonito para quienes somos de aquí y conocemos cuál es el entorno natural que nos rodea y en el que hemos crecido. entendemos que se refiere a una actividad novedosa, la aventura urbana y que tiene una cierta demanda y desde luego va a estar en un lugar con una muy buena accesibilidad y que va a generar o que podría generar unas economías externas muy notables, es decir, que no solamente os beneficiaríais vosotros del parque, sino todos aquellos que tienen, pues, no sé, establecimientos de hostelería o cualquier otro tipo de establecimientos alrededor del parque y que se beneficiaran del turismo que viene al parque. Eso es algo muy notable. Y dicho lo cual, pues nosotros querríamos haceros alguna sugerencia, fundamentalmente, bueno, viendo lo que hemos visto y yo particularmente que tengo mucha experiencia en parques temáticos, y has hecho muy bien en denominarlo parque de aventuras porque esto no es un parque temático, nosotros pensamos que quizás deberéis darle un toque de atención a la oferta de servicios que estáis ofreciendo, que quizás se queda un poco corta y que podríais aumentarlas con cosas como merchandising o nuevas actividades, porque solamente así, solamente así, pues, os podéis asegurar el retorno de una inversión que pensamos que ahí tienes unos números, pero pensamos que va a ser mucho más de los números que tienes ahí, y eso lo digo por experiencia propia. Es una inversión en un mercado que tiene cierta madurez y entonces, pues, requerirá que ofrezcáis seguramente nuevas cosas, nuevos servicios para incrementar vuestros ingresos. Y seguramente, seguramente, deberíais invitar entre vuestros inversores potenciales a aquellos que se van a merecer de las economías externas que vosotros, sin duda ninguna, vais a generar. Muchísimas gracias por tu exposición y esperamos que tu proyecto vaya lo mejor posible. Gracias. Sí, funciona, ¿no? Hola. Hola, buenos días. ¿Se oye? Sí, ahora. Hola, buenos días. Me llamo Raymond Cooper. Soy de Elche y esta es mi cerveza, Iliza Augusta, la que quiero que sea la cerveza de Elche. ¿Cómo llegué al mundo de la cerveza? Es que no sé. ¿Cómo llegué al mundo de la cerveza? Pues, la idea surge en 2007, cuando estuve un año viviendo y trabajando en Bruselas, y allí vi que la mayoría de pequeños pueblos y ciudades de Bélgica tenían su propia cervecera. Y la gente consumía la cerveza del pueblo y estaba orgulloso de su cerveza. Y aparte, esas cervezas del pueblo se consumen en el extranjero y tenían mucha fama. Y yo dije, ¿y por qué en España no pasa esto? En España tenemos cinco o seis grandes grupos cerveceros que copan todo el mercado. Entonces, yo dije, pues yo un día tengo que hacer la cerveza de Elche. Yo quiero que Elche tenga su cerveza. Y, pues, ya cinco años después me puse a ello. Me puse a investigar, a ver cómo se hacía la cerveza, a formarme. Y, finalmente, pues, hice cerveza, cerveza buena. Y una cerveza diferente. Yo quería hacer una cerveza diferente porque en Elche tenemos unos elementos que nos pueden diferenciar mucho de otras cervezas. que son los productos que tenemos. Tenemos las mejores granadas del mundo, tenemos unos dátiles excelentes, tenemos productos únicos que solo crecen en esta zona, como el Cantueso y el melón de Carrizal, que sería de los mejores del mundo también. Entonces, queríamos integrar todo esto en la cerveza. Y hemos estado, pues, un año haciendo pruebas y, bueno, ya casi dos años haciendo pruebas, probando fórmulas. Hasta, pues, hemos tenido bastante éxito en ferias, hemos tenido muy buen feedback de la gente que ha probado las cervezas, tanto a nivel de expertos cerveceros como a nivel del consumidor. Y nos han dado bastante cobertura mediática, hemos salido, nos han dado una página entera en información, una página entera en la verdad, televisión local, radio autonómica. Es un proyecto que ha gustado y que ha interesado a la gente. Entonces, ¿en qué momento estamos ahora? Pues ahora mismo estamos en un momento de transición, estamos cambiando nuestras instalaciones de lugar. Tenemos una capacidad de producción actualmente de unos 5.000 litros al mes. Pero, no sé, estamos cambiando a un local más grande y queremos aumentar nuestra capacidad de producción. Como veis, tenemos un equipo que sería en capacidad de producción actualmente el segundo de la provincia. Entonces, lo que queremos y para lo que pedimos, 30.000 euros, es para mejorar nuestro equipo y para poder adecuar lo que son nuestras instalaciones, nuestro local más grande que tenemos ahora, 400 metros de local, al equipo. También deciros que vamos a abrir un bar en Elche y en el que se podrán probar nuestras cervezas. Muchas gracias. Buenos días, Raimon. Enhorabuena a ti como emprendedor y a todos los emprendedores, porque en estos tiempos que corren, ese emprendedor está en lo que hay que hacer. Y sobre todo a ti, que ya te has lanzado a ello. Yo creo que estás en un sector que está creciendo, un mercado, el de las cervezas de autor, que está creciendo, pero nos ha faltado, yo creo, que nos costases un poco más tu modelo de negocio. Tienes la clave, que yo creo que es que le guste al consumidor, pero nos falta ver ahí esas cosas. ¿Por qué? Porque normalmente en el sector, en el mercado de la cerveza de autor, está muy atomizado y está muy limitado también a lo que son las economías de escala, la capacidad de producción y al ámbito geográfico de distribución. Entonces, ese toque para hacer que tu proyecto, que yo creo que es viable, pero para que sea también invertible, necesitamos ver que esto es, bueno, que podría ser escalable, que yo creo que lo es. Sé que el tiempo era limitado, pero bueno, es un consejo para tenerlo en cuenta a la hora de, como estamos en este caso, de buscar financiación. ¿Ok? Bueno, y enhorabuena, ¿eh? Otra vez. Gracias. Gracias. Hola a todos. Soy Adolfo Enrubia, promotor del proyecto Taxi Spain. Y quiero comenzar con unas preguntas. ¿Cuántos habéis utilizado un taxi alguna vez? ¿Cuántos creéis que volveréis a utilizarlo en un futuro? Bien. El servicio de taxi es y seguirá siendo una necesidad, aunque los taxis en el futuro vayan volando. Bien. El sistema que proponemos es un sistema innovador de control y gestión eficaz de flotas de taxi que nos permite conectar central y taxista de tal manera que conocemos su ubicación exacta, su estado libre ocupado, de manera que podemos ofrecer un único número de teléfono para que solicitéis un taxi en cualquier población, evitando la necesidad de tener infinidad de contactos para un mismo fin. También llegamos a los usuarios a través de una página web multiidioma y una aplicación para móviles. Y entre las ventajas que ofrecemos tanto al usuario como para el taxista me gustaría destacar dos para ambos. Para el usuario, la comodidad y la seguridad. La comodidad de no tener que buscar o enfrentarse al problema de qué taxi, qué número será en esta población en la que estoy ahora. Y la seguridad de que el taxi que va a pedir es un taxi previamente seleccionado por nosotros y que le garantiza unas condiciones de higiene y de calidad al cliente. Para el usuario tiene dos ventajas importantes, a mi parecer, que es la libertad y la calidad de vida que le ofrece, ya que no tiene que permanecer dentro del vehículo todo el tiempo para poder recibir servicios, como ocurre actualmente, sino que a través de su teléfono móvil podrá estar totalmente informado de toda la información del servicio, siempre y cuando sea el taxi más próximo al cliente que lo solicita. Este sistema está siendo utilizado en otros países con éxito y, dado que es un modelo escalable, nos permite abarcar cada vez más llamadas con prácticamente la misma inversión. En una primera etapa queremos focalizar la expansión en la provincia de Alicante, ofreciendo, como decía, un servicio multidioma a todos estos turistas nacionales e internacionales que nos visitan nuestra provincia. Tenemos tres fuentes principales de ingresos, siendo la más importante la comisión por servicio finalizado con éxito. Si en la provincia afiliamos al 20-25% de los taxis que hay, unos 300 de los 1.200 que hay, y les damos un solo servicio al día a cada uno, la empresa sería sostenible. Y a partir del segundo servicio por taxi ya tendríamos beneficios exponencialmente. Bien, el proyecto busca financiación para la salida al mercado, para la publicidad, para dar a conocer el servicio y los recursos humanos necesarios para empezar el proyecto. Es un proyecto que está naciendo. Y estamos seguros que su dinero irá destinado a eso y estamos seguros de que a corto plazo no solo es rentable y viable, sino que será muy interesante para ustedes. Muchísimas gracias. Adolfo, buenos días. En primer lugar, darte la enhorabuena por el coraje que tienes a la hora de emprender, que es un valor que se valora bastante. Te ha faltado comentar que creo que eres taxista. Sí, todo esto nace de mi experiencia personal. Eso es un valor que hay que considerar por parte de los inversores, el que conozcas el sector, porque lo vives en tus carnes, y es un claro ejemplo de cómo aplicar un sector tradicional, el sector tradicional del taxi, en las nuevas tecnologías. Tu servicio es innovador. Creo que no hay nada en España parecido a la solución que estás aportando. Y eso es un argumento de peso de cara a los inversores que pudieran estar aquí en la sala. Como recomendación, al ser un servicio a un tipo de usuario bastante genérico, sí que incluso te recomendamos seguir dando valor añadido a nichos de mercados concretos. Por ejemplo, al usuario de los minu válidos, al turista, y diferenciarte de lo que pudieras tener luego como competencia en el futuro. Muchísimas gracias. Buenos días. El proyecto que os presento es de venta en farmacias. Es una idea ganadora del pasado maratón de creación de empresas. Y, bueno, mi nombre es Inma Jimeno. Yo soy farmacéutica, también de Bellas Artes, especializada en diseño. Mi experiencia es, yo vengo de la distribución farmacéutica. La distribución farmacéutica es como la puerta de entrada a la farmacia. Es el eslabón intermedio entre el fabricante y la farmacia final. Entonces, es quien llega a todas las farmacias mínimo una vez al día, siempre. La oportunidad es ahora el momento, porque la farmacia está pasando un momento difícil y por esa dificultad es una oportunidad. Es una oportunidad para crear nuevas líneas y tener nuevos productos en el mercado. Nosotros tenemos tres marcas propias que hemos diseñado con los productos ya. Una de ellas es Farmashus, es una línea de calzado específica para venta en farmacia, terapéutica. Otra es cosmética especializada en deportes náuticos, especial náutica. Y otra es una línea textil, Textil Farm, que se utiliza un tejido que tiene propiedades regeneradoras. Nosotros, desde DVF, no solamente creamos la marca y hacemos el diseño, sino que también negociamos con la distribución para introducir el producto, realizamos la estrategia comercial. O sea, que tutelamos el producto desde el principio hasta el final, hasta su puesta en la farmacia. Lo que hacemos es compaginar el diseño con el conocimiento interno del sector. Y, bueno, la aportación posible puede ser o en la empresa madre, que es DVF, que mantiene, que es la que tiene todas las marcas, o en una de las líneas, ya sea en el calzado, en la cosmética especializada o en el textil. Ahora mismo, la cosmética especializada ya lleva un tiempo funcionando, pero no hemos salido de la provincia de Alicante. Necesitaríamos salir de la provincia. Con el calzado hicimos una prueba piloto este verano en tres farmacias y los resultados fueron realmente espectaculares, muy por encima de lo que teníamos previsto. Y la línea textil, bueno, pues empezaremos la semana que viene con venta a hospitales. Entonces, bueno, necesitamos solamente 25.000 euros para empezar a despegar y esperamos que sea interesante para ustedes. Gracias. Bueno, yo quisiera comentar dos aspectos importantes del proyecto de IMA. Ah, perdón. El primero, que ya habéis visto que es una gran emprendedora y, además, o que ha sido de pasada, es una persona con una formación muy importante en lo que es la gestión de una empresa y, además, con una gran experiencia de conocimiento del sector. Lo digo porque en muchos proyectos nacientes la persona es clave, ¿no? Y en este caso tenemos buen material, ¿no? Y después, sobre el proyecto, comentar que tiene una cosa también muy interesante, que es que parte de necesidades. La necesidad es la fuente del éxito, ¿no? Por un lado, de empresas pequeñas que fabrican grandes productos por sus características, pero que carecen la capacidad de tener la capacidad de gestión para desarrollar toda una política de mercado, de marketing, en sectores que desconocen, ¿no? Y el sector que domina IMA, precisamente, es uno de alto valor añadido y ella, con su empresa, pues puede satisfacer esas necesidades y animo a esas empresas que quieran abrir mercados en nuevos segmentos, pues que hablen con ella. Y después, lo que ha comentado, también lo que es el sector de distribución de farmacia, pues está teniendo una disminución de ingresos importantes y ella le ofrece toda una nueva gama de productos especializados que pueden incrementar también su cartera de negocio. La cifra es razonable y ganas no le faltan. Así que apoyen todos aquellos que quieran esa IMA que se andan ganando. Gracias. Buenos días a todos y gracias por asistir a la presentación de nuestro sistema Ouroblog. Mi nombre es Agustín García, soy ingeniero de edificación y Ricardo González es ingeniero industrial, mi socio, el inventor del sistema. Ouroblog es una compañía de reciente creación, basada en los derechos de la patente de un innovador sistema constructivo que tiene como característica principal que no se necesita mortero de cemento para la unión de las piezas. Nuestro sistema se ejecuta sobre una cimentación de hormigón corriente normal. Ouroblog no necesita de ningún elemento especial, siendo las ventajas más significativas que no necesita mano de obra especializada, es un 35% más económico que el sistema tradicional y tiene un excelente comportamiento a los movimientos sísmicos. El sistema Ouroblog está formado por siete piezas, una principal y seis auxiliares, con las que se puede construir cualquier tipo de edificación sin limitaciones. La característica diferencial del sistema es que la pieza principal va unida a las seis colindantes, lo que le da al muro, aparte de una solidez, una flexibilidad ante los movimientos. Aquí se puede observar el diseño de una vivienda realizado con el sistema Ouroblog. Hasta el momento hemos desarrollado cuatro fases de las diez que consta el proyecto, desde el diseño de prototipos hasta la fabricación del mismo con hormigón y la ejecución de un muro. Actualmente estamos en la fabricación industrializada y la fabricación de un piso piloto, para llegar a las fases siguientes, que será la comercialización internacional. Nuestro valor de negocio principalmente se basa en la venta de licencias a nivel internacional, aparte de otros productos como son la venta de bloques en diferentes materiales y diferentes dimensiones, diseños de viviendas y ventas de las mismas. Todo ello para unos clientes que van desde fabricantes, inversores, particulares y tiendas de fricolaje. Actualmente nuestras negociaciones pasan en México por la venta de una licencia para todo el país, en Honduras un acuerdo con el mayor fabricante de bloques del país, tres licencias individuales para tres países diferentes y el acuerdo con un fabricante de bloques para empezar la fabricación en enero del 2014. En el equipo, aparte de Ricardo y yo, faltaría Salvador Alba, que es ingeniero informático, pero no ha podido asistir. Aparte de nosotros, hemos creído que tenemos que tener unas alianzas para llegar a cumplir nuestros objetivos, desde fabricantes de bloques, máquinas, certificadores de sistema, asesores, etc. Bueno, nuestras necesidades. Actualmente nosotros hemos invertido todos nuestros recursos en las primeras fases y para cumplimentar el resto de las siguientes necesitamos 600.000 euros, que se distribuirán según se refleja. Y bueno, por último, ¿qué ofrecemos? Con estos números demostramos que el sistema OroBlock es un proyecto rentable para invertir en él. Gracias por su atención y esperamos haberles ilusionado con nuestro proyecto. Enhorabuena a Agustín y Ricardo, así como al resto del equipo que hoy no ha podido estar aquí presente. Enhorabuena por vuestra presentación y también por vuestra idea. No solo por ello también, sino porque es de valientes estar o apostar en estos momentos donde toda la idea de la construcción parece que está denostada y no tiene por qué ser así. Antes en la presentación alguien hablaba de que hasta incluso la construcción puede aceptar buenas ideas. Y por qué no. Por eso, en primer lugar, creo que hay que daros la enhorabuena. En segundo lugar, deciros que es un producto innovador donde nosotros, analizando la idea, vemos que en ese punto del modelo de ingresos que tenéis previsto, el concepto de las licencias en términos de cómo va a viajar el producto, creo que puede ser una gran idea. Y creo que por ahí podéis seguir trabajando y desarrollando esa idea muy bien. Creo que en ese aspecto, como recomendación, sí que es importante que analicéis muy bien con quién vais a llevar a cabo esos acuerdos, esos socios locales o esas personas a las cuales vais a traspasarle vuestra licencia. Creo que es también importantísimo que podáis cuidar muy bien el aspecto jurídico para cuidar bien esa licencia. Y, como no, también es importante que llevéis a cabo un buen prototipo para hacer todavía más creíble esta idea que veo que la tenéis muy desarrollada. Por eso veo que es una gran idea. Ya únicamente, ya para cerrar nuestro veredicto en torno a la idea, deciros que sigáis así, que enfoquéis vuestros esfuerzos en esa creación de prototipo y que espero que tengáis mucha suerte en vuestro proyecto. Nada más. Gracias. Hola, buenas. Me llamo Antonio Pastor. Soy ingeniero industrial. Hago proyectos de gestión energética. Yo, hace dos años, era estudiante en la Universidad de Valencia. Como todos los estudiantes, cuando llega el final de semana, cogemos un autobús para volver a nuestros pueblos. Yo soy de Novelda y en uno de estos trayectos me di cuenta de que en mi piso me había dejado encendida la vitrocerámica. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado cuando estábamos fuera de casa si no nos hemos dejado una luz encendida, el horno, la puerta del garaje, pero en realidad el desconocimiento que tenemos de nuestro hogar es todavía más acusado porque sabemos cuánto hemos consumido a día de hoy, cuánta energía pagaremos en la factura de la luz, funcionan correctamente nuestros electrodomésticos, cuál es la eficiencia energética de nuestra casa o, en definitiva, ¿podemos hacer algo para reducir nuestra factura eléctrica a final de mes? De todas estas preguntas es por lo que nació el sistema DOMA. ¿Y qué es DOMA? DOMA son enchufes, interruptores y adaptadores domóticos que conectan cualquier electrodoméstico directamente a Internet. ¿Y por qué hacemos esto? Porque cualquier elemento conectado a la web es sensible a ser medida, controlada y automatizada. Y es entonces donde nuestras opciones se multiplican por mucho. Vamos a poder medir en tiempo real el consumo energético de nuestra casa, no solo de toda nuestra casa, sino de nuestras habitaciones y de nuestros electrodomésticos. Y no nos vamos a quedar ahí. Vamos a analizar el dato. ¿Para qué? Para desconectar el stand-by, para bajar las persianas cuando va a llover, para aprovechar el máximo de luz solar en nuestro hogar. Vamos a poder automatizar nuestra casa desde la plataforma web. Y por supuesto, desde cualquier dispositivo vamos a ser capaces de acceder a nuestro hogar para poder controlar cualquier elemento de nuestro hogar. Con tan solo una tablet, un teléfono móvil o un PC, desde cualquier parte del mundo. Todo esto sin necesidad de sensores, sin necesidad de hacer obras y sin necesidad de renovar electrodomésticos. Es la magia de una nueva tendencia en domótica llamada el Internet of Things y gracias al Cloud Computing. Y todo esto a un precio muy por debajo de cualquier sistema domótico que exista. Vamos a poder domotizar nuestra casa en función de nuestras necesidades. ¿Cuál es el estado del proyecto? Actualmente hemos terminado el prototipo. Tenemos un prototipo funcional. Hemos recibido el apoyo de diversas instituciones y universidades, como el de la Universidad Miguel Hernández, la Universidad Politécnica de Valencia y el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Estamos esperando una versión comercial. Actualmente estamos en el desarrollo del prototipo comercial. Para una primera fase tenemos esperados unas ventas en un único canal de 1.000 unidades durante un año. Para esta fase requerimos una financiación de 80.000 euros. Y el retorno lo esperamos en la segunda mitad del segundo año, una vez iniciado el ejercicio. DOMA es domótica de bajo coste para la eficiencia energética de casa. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Rafael. A todos nosotros nos ha parecido que tienes un proyecto muy innovador y muy en las nuevas tecnologías. A mí particularmente los ingenieros me fascinan. Por eso, cuando acaben mis palabras te voy a preguntar si te vas a acercar al más grande ingeniero nacido en tu pueblo. Vete pensando quién es. Me parece que has enseñado un producto de una utilidad muy clara. Nos parece que es algo muy sencillo y fácil de entender que pueda clavar en la combinación de las tres B, ¿no? Bueno, bonito, barato. Francamente creo que esa es una idea, que has traído una idea pues muy estupenda. Sobre todo por lo sencilla que es y fácil de entender. Esto es lo mejor. Ahora bien, te hemos dicho que lo mejor que has traído aquí es la idea. Y esperamos que la ventaja, los metros de ventaja que has cogido con la idea, no los pierdas en la fábrica. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Es decir que si tú te conviertes en un fabricante de estas cosas que nos has enseñado, seguramente toda la ventaja que sacaste en la arrancada la vas a perder poniendo tuercas y tornillos. Entonces, pues quizás deberíais considerar si lo innovador o lo de emprendedor que tiene vuestra cosa es esta idea tan sencilla y no tanto el producto en sí. Hasta el punto de que yo particularmente, y nosotros en general pensamos, que vosotros no necesitáis financiación, no necesitáis dinero. Necesitáis un socio industrial o un socio estratégico. Entonces, a lo mejor lo que tenéis que vender no es el producto, sino la idea. Que ya te digo que, bueno, nos parece excelente. ¿Te acuerdas ya de quién es ese ingeniero? Todavía no, pero... No, pues si vas a la Plaza Vieja lo puedes ver todos los días. Y nació hace 300 años, se cumple en este año. Y se llama Jorge Juan. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. ¿Quién de aquí tiene en su nevera un tomate ecológico? ¡Buf! Muy pocas manos. Nosotros os lo ponemos muy fácil. Biocamp Delch os llena la despensa con productos ecológicos, saludables y próximos. ¿Por qué? Pues porque tenemos a los mejores agricultores del Camp Delch y Comarca. Somos Susy Esclapéz, José Luis Miralles y Silvia Queijas, promotores de una iniciativa de la unión de 10 productores ecológicos que deciden transformar su asociación en una plataforma de ventas con un gabinete técnico propio y así profesionalizarnos. De esta manera conseguiríamos unas ventas mucho más eficientes y llegaríamos a grandes consumidores como restaurantes, hospitales, comedores, fruterías y todo esto combinado con un buen sistema de logística. Y claro, para esto necesitamos una inversión de 25.000 euros para así conseguir nuestros objetivos más rápidamente. Esta inversión se recupera el primer año, pero en tres el inversor puede ganar más de 100.000 euros. Según el estudio de Everis, el mercado español de productos ecológicos está en crecimiento de un 12% anual hasta 2020. Vemos que es un producto de tendencia al alza. Además, con esta inversión, impulsaríamos definitivamente Biocamdels, convirtiéndonos en un motor de creación de empresas porque pondríamos en marcha nuevas fincas ecológicas. Sin duda, este es un modelo agrícola sostenible, con un producto saludable y a un precio justo tanto para el cliente como para el productor. Nuestra asociación tiene 10 productores ecológicos en funcionamiento, explotando 35 hectáreas y varios proyectos de fincas ecológicas en primera fase. Disponemos ya de un local con un sistema de refrigeración. Tenemos unos 200 clientes potenciales, entre minoristas y mayoristas. Además, tenemos alianzas con los centros experimentales de agricultura, de Carcaixent y de Elche. Y además, estamos participando activamente con eventos para difundir y concienciar la agroecología. ¿Quién va a realizar o quién va a impulsar esta idea? Pues bien, el equipo promotor. Somos productores ecológicos con amplia formación académica, donde conjugamos juventud y experiencia y, fundamentalmente, ilusionados en el proyecto Biocamdels. Señoras y señores, como dijo Jaume Alcina, el éxito va ligado a la unión de fuerzas e ideas. De allí parte el beneficio y el desarrollo de todas las comunidades. Muchas gracias. Felicidades a los tres y al resto de promotores, José Luis, Silvia y Susi, que ya nos conocemos. También habéis sido ganadores del medio sprint de creación de empresas de la Universidad Miguel Nández. Bueno, aparte de felicitaros, hay que reconocer, evidentemente, que vosotros sois profesionales del sector y, por tanto, conocéis muy bien las necesidades y todo el ámbito de la agricultura ecológica, que eso es probablemente el punto más fuerte. Y con ese atraéis también, tenéis mucha capacidad, como habéis demostrado, de atracción de nuevas agriculturas que se sumen también al proyecto. Me gusta mucho este, también el de la cerveza, y el del Parque Multiaventura, porque al final muchas veces nos enfocamos, hay muchos proyectos de carácter más tecnológico, pero nos olvidamos también de los recursos endógenos de nuestras zonas, los cuales también tenemos que aprovechar porque están ahí, los recursos tradicionales, y le podamos dar un enfoque para que sean también y vayan a ser rentables. Me ha gustado también porque no solamente, bueno, vuestro modelo de negocio existe en otras partes y está validado, por lo tanto, aquí no tiene por qué no funcionar y funcionará. Y lo que me ha gustado, a diferencia con otras iniciativas similares, es que vosotros sois también un poco más ambiciosos, ¿vale? Con la plataforma también de ventas, etcétera, lo cual podéis escalar vuestro proyecto y no quedaros solamente en el ámbito local, regional o provincial, ¿no? Sino que tenéis también la ambición de ir más allá de nuestro límite geográfico, ¿no? Enhorabuena por el proyecto. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.